5 noticias que debes de saber hoy en Guanajuato. Las primeras vacunas anticovid de Pfizer llegaron a las sucursales de farmacia del ahorro de León. En aquellas que cuentan con médico llegaron solo 10 dosis, mismas que ya se agotaron este viernes 22 de diciembre. Para las personas que estén interesadas, el personal de estas farmacias sugiere comprar esta vacuna que tiene un costo de 850 pesos. Les piden anotarse en una lista de espera y se les informará cuando lleguen más dosis. Estas vacunas solo llegarán a las farmacias que tienen consultorio médico y en las mismas sucursales la aplicarán ya que la dosis sea refrigerada. Ya fue capturado Francisco Omar, alias Verdus, uno de los presuntos autores materiales del multihomicidio de 5 estudiantes de medicina ocurrido el 3 de diciembre en Celaya. La Fiscalía de Guanajuato informó este jueves 21 de diciembre que una célula especial de la unidad de homicidios inició investigaciones el día de los hechos y recabó información determinante para identificar al presunto responsable de la masacre. Y finalmente, con una orden de aprehensión en mano, agentes de la Fiscalía detuvieron a Verdus tras un operativo de inteligencia y análisis de información. El presunto asesino será llevado ante un juez en las próximas horas, donde el Ministerio Público formulará la imputación en su contra y solicitará su vinculación al proceso penal. El pasado 12 de diciembre, AM entrevistó a Fabiola Mateos, madre de dos de los cinco jóvenes asesinados, quien reveló que los exámenes toxicológicos resultaron negativos para cualquier tipo de drogas en cuatro de los jóvenes. También exigió a las autoridades detener a todos los responsables y criticó que el presidente López Obrador haya criminalizado a sus hijos al decir que los habían matado por estar comprando drogas. La ex hacienda de San José del Carmen ya no se rentará para eventos privados tras lo ocurrido en la madrugada del domingo 17 de diciembre, donde 11 jóvenes murieron luego de un ataque armado cuando se encontraban festejando una posada. Los encargados de dicho lugar informaron que el inmueble cierra sus puertas y no volverá a ser rentado para ningún tipo de evento social. En un comunicado, los encargados del lugar detallaron que la hacienda no volverá a estar abierta para el público o recorridos por respeto a cada uno de los jóvenes y a sus familias, agregando que cualquier información que mencione lo contrario es totalmente falsa. El gobierno del estado de Guanajuato aportará casi 200 millones de pesos al patronato de la Feria de León para pagar los conciertos programados en el foro Mazda para la edición 2024. Es la primera vez que en la Feria de León se cuenta con una cartelera con gran peso internacional, pues para esta edición estarán los Backstreet Boys, Maluma, Kings of León y Eli Golding son algunos de los que se presentarán en la Feria de León. José Arturo Sánchez Castellanos, síndico de León e integrante del patronato de la feria, reveló en un artículo en AM que el gobierno del estado destinará casi 200 millones para subsidiar estos espectáculos. AM solicitó al gobierno del estado confirmar la cantidad que aportarán para estos conciertos, pero no hubo respuesta. Así como el presidente del patronato de la feria, David Novoa Toscano, señaló que no contaban aún con todos los datos y que en cuanto tuvieran la información más completa se proporcionaría. La unidad técnica de lo contencioso electoral del IEJ determinó que Marco Cortés, presidente nacional del PAN y el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo cometieron violencia política de género. Les ordenaron retirar las publicaciones de las declaraciones que hicieron el mes pasado diciendo que con alma alcaraz, Morena ya tenía perdida la elección de la gobernatura de Guanajuato, porque con ello se cometió violencia política de género contra ella. Esto es apenas una medida cautelar derivada de la denuncia que Alma Alcaraz interpuso ante el IEJ hace varias semanas contra ambos políticos por haber declarado eso. Sobre esta decisión, Alma Alcaraz añadió que el IEJ también le ordena a Marco Cortés como a Diego Sinue que ya no pueden hablar más de ella. La candidata morenista declaró que el instituto le dio la razón al denunciar este hecho como violencia política de género y que no pueden mencionarla más. AM solicitó a Comunicación Social de Gobierno no la versión del gobernador si acatará la decisión o si ya recibieron notificación y su postura al respecto, pero solo respondieron que lo revisarían porque el gobierno del estado ya salió el jueves de vacaciones.